Que no se atreva a reclamarme Salgo a la calle vestido de Ronald McDonald A ver como reacciona la gente Este estaba más loco que yo, jaja Me dio hambre Ahora voy a ver a mis amigos Veamos como reaccionan Creo que les di cringe, jaja Pero si me recibieron, bonito por eso los quiero Ya no van a querer salir conmigo ¿Qué pedo, güey? ¿Aquí no venden el McTrio? No tienen ni coronitas, carajo Por eso nunca vengo aquí No tienen ni coronitas, carajo En tu casa, chau No tiene que cenar No tiene que cenar No tiene que cenar Y no tiene que cenar No tiene que cenar Reaccionando conmigo ¡Gracias! 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 Me puse un vestido bonito y cuando volteé los chicos me dijeron ¡Se te ven los huevos! ¡Yojí! Gracias por ver el video.